Título del programa García, Haciendo Kilómetros. Cómo me gusta eso de Haciendo Kilómetros en el territorio termomate y partimos no sólo el equipo de cifras, sino un grupo de profesionales a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Calchaquí, a conocer una planta industrial con tecnología internacional. Sí, realmente. Nos fuimos, éramos 19 en total y te lo vamos a mostrar en detalle. Una planta industrial realmente de lujo, pero no solamente de amoblamiento. También estuvimos visitando la planta en lo que refiere al tema de mesada con innovaciones que no lo vas a poder creer. La firma Preciso nos recibió a todos en una jornada habitual de trabajo mostrándonos el layout, ese proceso de fabricación en línea desde cada unidad, desde cada showroom del país a la fábrica. En tiempo real, cada uno de los detalles que vos imaginás para tus diseños. Ah, los arquitectos, los profesionales, los desarrolladores y los constructores preguntaron de todo y te lo vamos a reflejar en este programa, pero también comimos, pero también hicimos nota, García. Una de las notas fue a uno de sus titulares, Ricardo Pereyó, que nos habló de este compendio de la totalidad del proceso de producción. Y también Nancy estuvo charlando con Graciela Vicentini. Con ella todo lo que es administración y logística para que el proceso llegue completo del minuto cero al minuto final. Mientras nosotros hacíamos kilómetros en el norte de la provincia de Santa Fe, la arquitecta Estefanía Amico del Grupo de Cifras hacía kilómetros en el centro de la provincia, en la localidad de San Carlos. En este programa nos acercamos a San Carlos para ver una obra diferente. Se trata del gimnasio Club Atlético Argentino, realizado por los arquitectos Ferri y Bechi, por iniciativa de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, que es una obra completamente diferente, con la morfología, con la tipología. No te lo pierdas en este programa. Y haciendo kilómetros de regreso paramos en la ciudad de Santa Fe, en la legislatura de la provincia. Estuvimos convocados por el senador Paco Garibaldi, nosotros y otra comunidad activa pensando en el departamento de la capital, en proyectos estratégicos para el desarrollo socioeconómico. Y en esa audiencia pública tuvimos cuatro minutos, mire cómo se lo digo, cuatro minutos de fama. Pero como estamos acostumbrados a hablar rápido y a compendiar conceptos en solo tres, pudimos hacer el anuncio de Cifras como un servicio más para toda la comunidad. Hasta aquí el sumario, compartí con nosotros el programa. Que no se pierda la gente lo que propusimos, García. Por eso compartí el programa. Ah, es verdad, está buena esa. Gracias.